¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a traer unos pequeños tips sobre cómo usar el uniforme escolar de una manera con más estilo. Muy bien amigos, para este primer tip vamos a tocar algo esencial, algo que tú tienes que tener para poder tener más estilo que los demás en la escuela y es el peinado. Amigo, tienes que salir de lo conformista, tienes que salir de lo que todos hacemos. Esto de raparnos de los lados y dejarnos un poco de arriba del copete ya está un poquito gastado, ya todos lo hemos usado. Entonces te recomiendo que busques un buen peinado, le dediques por lo menos unos 5 minutos antes de irte a la escuela y te aseguro que tu peinado te va a hacer lucir diferente. No es mentira, le puedo preguntar a cualquier persona, una persona despeinada, a una persona con un peinado que le quede adecuado e increíble es totalmente diferente, te va a salir increíble, te va a salir de 10. Muy bien amigos, el segundo tip que les voy a dar es el uso de un reloj, ya que el uso del reloj te va a ayudar muchísimo a mejorar tu estilo. Por si no te habías dado cuenta, el uso del reloj es algo esencial, ya que poca gente como ya se lo se ha repetido en algún video lo usa. Hoy en día usamos, no relojes, usamos el teléfono para verla ahora, entonces te conviene usar uno de estos. Además que cuando las manos no tienen ninguna pulsera o accesorio, realmente son un poquito más delgadas de lo que ya son. Y si tú eres como yo que tienes unos brazos mega delgados, te conviene muchísimo usar estos tips. Te recomiendo que uses un reloj que te quede perfectamente, o sea, hay relojes que se te van a caer, esos déjalos totalmente al lado. Agarra uno, uno nada más para la escuela, que te quede perfecto, que no se te caiga y que luzca bien. Con eso te aseguro que tus brazos se van a ver un poco más anchos, te vas a ver más formal y vas a destacar un poco entre todos tus compañeros que no llevan reloj. Ahora bien, como se los decía en el anterior paso, no es lo mismo tener las manos casi desinudadas por decirle de una forma a llevarlas con accesorios. Y si es cierto que el reloj ayuda, algo que también te va a dar un plus sobre todas las demás personas que hay en tu clase son las pulseras. Una pulsera que te combine hace totalmente la diferencia, amigo, y esto no te lo puedes negar tú mismo. Puedes darte cuenta que cuando una pulsera, un reloj e incluso un anillo si te atreves a usarlo, combinan, es algo totalmente diferente. No es lo mismo ver un look que no tiene pulseras a uno que lo tiene. Y para que me creas, mira esta prueba. Sin pulsera y sin anillos, como se pueden dar cuenta, mis brazos se ven un poco más delgados, un poco sin estilo. Realmente estos complementos o accesorios que puedes usar, hacen un poco la diferencia entre tú y tus compañeros. Porque como te acabas de dar cuenta, los brazos son un poco más angostos, te ves más elegante y vas a destacar ante todos que es lo que yo sé que tú quieres. Entonces vamos a ir con el siguiente paso. Otra cosa de la que les voy a estar hablando es el uso de la chamarra. Porque claramente en todas las escuelas, tú y yo no sabemos, usamos una chamarra que se nos ve horrible. No tiene nada de estilo, no sabemos cómo usarla para que más o menos se vea bien. Entonces este es el tip que te voy a dar. Suponiendo que esta sea la chamarra de la escuela que tú llevas, date cuenta que casi todos, si te pones a fijarte en la escuela, te das cuenta que la mayoría usamos esto. O sea, siempre como que arremangamos para sentirnos más cómodos. Y claro, o sea, se ve increíble, se ve bien, pero ya hay que cambiarlo un poco porque si no vas a estar como todas las semanas. Hay muchas opciones, ¿sabes? O sea, te puedes dejar las mangas abajo, puedes cerrarte un poco la chamarra o si ese botón es abotonártela. No hasta arriba porque hasta arriba nunca se va a ver bien, pero fíjate que hay un cambio increíble entre dejarla abierta y con mangas arremangadas a simplemente cerrarla un poco, este pequeño cuello que se ve increíble y tenerla así tampoco se ve mal. Sé que todos tenemos la costumbre, por ejemplo, cuando estamos trabajando de hacer esto inconscientemente, pero trata de cuidarlo un poco, ya que como te acabo de decir, la mayoría usamos eso, de tener esto abierto, las mangas así y pues ya está muy gastado. Entonces puedes usarlo así, puedes solo dejarte las mangas abajo o al estilo militar, que es como yo le llamo, que es cuando te subes todo hasta arriba. No soy partidario de este estilo, en especial por estas épocas de calor en las que seguramente te vas a morir, pero está bien, si tú lo quieres usar, está excelente. Recuerda que la moda, yo esto siempre te lo voy a decir, es lo que te hace sentir a ti cómodo y con seguridad. Si tú crees que de manera tradicional te ves increíble, se te ve mejor el estar así, adelante, puedes probarlo, es tu estilo. Pero si quieres implementar algo nuevo, prueba tantito cambiarle algo y crea que vas a notar la diferencia. Hermano, el quinto consejo que te voy a dar es algo muy básico, y es que en las escuelas, o al menos en la mía, un uniforme de diario es una playera polo, que para que te des una idea de la playera polo es algo así. Entonces te decía, estas playeras polo, bueno, exactamente no esta, porque no creo que en tu escuela pongan una playera polo Tom Hilfiger en el uniforme. Pero si es así, dime en qué escuela estás, porque yo quiero ir ahí. Entonces lo que te decía, cuando usamos este tipo de playeras en la escuela, está bien, digo, nos hacen como transpirar un poco menos, entonces está cool. Pero lo que he visto que muchos hacen, y es un pésimo error, es remangar las mangas. Como ustedes se han podido dar cuenta en los videos que he hecho, yo tengo la costumbre de que siempre incluso en las playeras de manga cortas remangarlas un poquito. Pero tienes que entender, amigo, que cuando son playeras polo no debes de hacer eso, la playera polo es estética, entonces tú no puedes empezar a doblar o asumir hacia adentro para verte más mamey. O sea, entiendo que tengas mucho músculo, entiendo que hagas mucho ejercicio, que se te vean increíbles tus brazos, no como yo, pero en verdad esto no se ve bien, la playera polo no es para doblarse, la playera polo es de estética. Entonces, por favor, evita doblarla, déjala como está y eso es algo que te voy a recomendar. Cuando usas una playera polo, siempre abotona el primer botón. Siempre me ha tocado ver en la escuela gente que llega así, con la playera toda esa botonada y se ve así. O sea, hermano, se ve más o menos, la verdad, ahora que lo estoy probando, se ve más o menos. Pero, por casualidad, las playeras polo siempre se ponen en el primer botón. Entonces, te recomiendo que te pongas en el primer botón, te acomodes un poco el cuello, se va a ver bien. Y por favor, sin remangar, te lo pido de acá. Para terminar, el último punto que te voy a dar es el uso del calzado adecuado. En este caso, te voy a estar mostrando dos imágenes aquí, en este momento, en el que vas a poder ver un calzado que es tipo charol. Que es más o menos, como si le decimos en México, no sé cómo le digan en tu país. Pero es un zapato que no tiene agujetas y que es muy fácil como de bolear. Porque eso es un punto importante, siempre lleva tus zapatos boleados. Los zapatos boleados hacen una total diferencia entre un zapato opaco de tierra y un zapato boleado. Se ve increíble, te vas a ver excelente. La gente lo va a notar. Entonces, también trata de usar zapatos que no sean como tan comunes como los que todos usamos. De hecho, me ha tocado ver, por ejemplo, en mi escuela, que hay gente que usa botines como zapatos, unos botines negros muy padres. Esto es una gran opción. Lo que se trata es de innovar un poco, salir de la zona de confort que la escuela te está metiendo y que ya vas desde el primario usando. Y trata de meterle pocas cositas. Como ya te lo mencioné, los zapatos van a ser algo fundamental para que tu estilo se vea increíble. Y ya si quieres agregar un plus, toma los primeros dos consejos, más o menos creo que son esos. Los de usar pulseras o relojes o anillos. Si en tu escuela más o menos te dejan usar anillos y no hay problema, no te lo van a confiscar. Te recomiendo que luces uno o dos, o si es tu estilo recargarte la banda de anillos está bien. Pero si eres hombre trata de usar anillos un poco más toscos, ¿sabes? O sea, el usar anillos como de mujer, un poco delgados, sí está bien, está pasable si lo quieres usar. Pero te recomiendo que haces unos más toscos que denoten tu varonilidad. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el último consejo. Muy bien amigos, hasta aquí ha llegado nuestro video de hoy. Te agradezco muchísimo por haberlo visto y te ofrezco una sincera disculpa por no haber podido subir video la semana pasada. Sabes que te agradezco muchísimo como no tienes una idea si compartes este video con todos tus amigos. Digo, yo sé que tú me estás viendo, yo sé que tú vas al colegio, a mí no me engañas, tú ya lo sabemos. Entonces no te cuesta nada copiar el link, pasarlo a tus amigos y que más gente vaya conociendo este canal. En verdad te lo agradecería muchísimo y espero que hicieses todos estos consejos para ser la persona con más estilo de tu salón. Nos vemos en la próxima. Ah, y amigos, se me olvidaba. ¿Ya te acordaste de seguirme en mi Instagram? Recuerda que es muy importante y te lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Ya que ahí estoy haciendo encuestas sobre qué videos les gustaría ver. Y ahí puedes participar para elegir el video que quieres ver la siguiente semana. Ahora sí, eso es todo. Nos vemos en la próxima.